...en los Juegos Olímpicos del 2012, como les decía, representando a los Estados Unidos. En ese mismo año, debutó en el boxeo profesional. No peleaba en el peso ligero desde 2017. Y aquí está el anuncio oficial. ...en los Juegos Olímpicos del NABF y vacant USB-A Lightweight titles. Los Juegos Olímpicos del Ringside. Max DeLuca, Chris Migliore, David Sutherland. Y el señor en la mano de la señal, el Robert Hoyle. Introduciendo primero, Out of the Blue Corner, presentado en asociación con Jimmy Birchfield's Classic Entertainment en Sports. He weighed in at 135 pounds, wearing white trunks with red trim. He brings a record of 15 victories. No defeats, one draw. Eight of those victories coming by way of knockout. He is the reigning NABF Lightweight Champion from Worcester, Massachusetts, Jermaine, the technician on team. Jermaine, the team. Introducing Out of the Red Corner, he weighed in at 135 pounds, wearing green trunks with gold trim. He brings a record of 23 victories with only three defeats. Eleven of those victories coming by way of knockout. He is a 2012 U.S. Olympian. He is the former WBO Junior Lightweight Champion of the World. He is a proud United States Marine Veteran. From Corum, Gordon Heights, New York, Jamal Semperfi, Harry. Aplaudiendo y a la derecha de la cámara, el argentino Matías Ervin, que ha trabajado con Castaño, con Lucas Matisse, que está hace ya mucho tiempo radicado en los Estados Unidos. Manny Robles, el hombre que está al mando a la esquina. Se llama Ervin. Rocky González, al mando en la esquina de Jermaine Ortiz. Todos listos. Julius listo. El profe está listo. ¿Y usted, Libby? Sergio está listo. ¿Y usted, Libby? Va a sonar la campana. Aquí, en vivo y directo a través de ESPN Knockout. Sacando la derecha rápidamente, Jermaine Ortiz. Peleador zurdo. Pantaloneta blanca para el peleador de raíces boricuas, que va con velocidad encima de Harry. Ahí vamos. Calzoneta color gris y amarillo. Harry nunca fue el más rápido en el este del Mississippi, así que Ortiz será más rápido que él. No debe sorprendernos esta diferencia de velocidad. Pero Harry luego es muy fuerte y tiene muy buen fondo físico. También tienes raíces dominicanas, Ortiz. El duelo de zurdos aquí. Trabajando a sus piernas, Ortiz, en este primer asalto. No pasa en la combinación de Harry. Aquí está, se hace sentir en este primer asalto, profe. Bien ahí. Sorpresiva la zurda y bien conectada. Marilotea un poco. Ortiz. Tratando de encontrar la distancia correcta usando el ring en este primer asalto de la pelea a la izquierda de Harry. Ortiz por momentos gira hacia su derecha y puede encontrarse con la izquierda del rival. ¿No? Sí. No. Me hiciera el revés. Ahí está. 1-2 de Harry. O sea, el frente de Ortiz. Cuidado. Trata de aprovechar los amarres. Ortiz y también... Lleva el Harry. Saca su izquierda desde larga distancia. Jack de derecha ahora, Julius. Parece que Harry está haciendo el trabajo adecuado en este primer asalto. Sí, esta ha salido más enchufado que Ortiz, que no acaba de encontrar bien la distancia. Parece que las piernas y los brazos de Harry son más largos que lo que Ortiz pensaba. Cuidado con las cabezas ahí. Llevación de manos. Tira el jab ahora. Ortiz en este primer asalto del combate, señoras y señores. Entramos a la recta final de este round. Combina manos, pero responde también Harry. Últimos segundos. Bien asentados los dos. Tira el jab de derecha. Nos preparamos para la pausa. Regresamos, Tomás. Regreso con ustedes. Preparamos para el segundo asalto de la pelea. Revisamos la tarjeta del profe Carlos Cirusta. 10 a 9 para Herring, que por ahora está más en control de la pelea. Ortiz no logra despegar del todo, pero esto recién empieza. Está difícil. Le dijeron Julius. A Ortiz, que usa el doble jab constantemente. Sí, y en el otro lado a Harry le dijeron que Ortiz, que no le tiene ningún respeto, que está yendo ahí como si le impartase nada, y que se lo tiene que hacer pagar. Que tiene que contragolpearle bien duro. Le han dicho a Herring. Ya el hombre tiró el doble jab y tiró un jab aquí. Ortiz, trabajando con Seyab. Cuidado ahí. Tener mucho cuidado con las cabezas. Cuidado con las cabezas, sí. Herring ya ha tenido problemas de cortes en las cejas varias veces en su carrera. Y si hay muchos comienzanos, es probable que el que se haga cortado sea él. Tuvo un corte contra Chacor Stephenson también en su última pelea. Un corte bastante grande. Ahora lo que hace Ortiz es moverse más de frente a Herring. Pero aquí el problema, y se lo decían en la esquina también, profe, es que Ortiz no ha encontrado la distancia correcta. No, no está para nada cómodo, Ortiz. Se bailotea a los costados, sale, pero no logra encajar todavía en pelea. Herring, en cambio, sí, está bien enfocado. Está trabajando con golpes rectos y manda a la izquierda como corresponde cada vez que puede. Sobre todo cuando están acercados. Como ahí, cerca. Cuidado ahí. Herring tiene los brazos muy largos con respecto a la proporción que tendría una persona estándar, media. Entonces, Ortiz no acaba de calcular bien esa distancia. Otra vez la cabeza, cuidado. Y se miraba eso, Julius, en la comparación de la longitud de brazos antes de la pelea. Bastante ventaja de Herring en ese particular. Sí, luego de altura son similares los dos. Pero es que Herring tiene los brazos muy largos. Como los brazos de Floyd que son por encima de la veraje. Ahí está la combinación de manos. Lleva una derecha fuerte de parte de Ortiz. Se sostiene Herring, va contra las cuerdas. Claro, eso es lo que tiene que hacer Ortiz. La izquierda ahora de parte de Ortiz. Combinación de manos, el uppercot ahora responde Herring. Tiene que aprovechar su explosividad para compensar esa diferencia de longitud de brazos. Cuidado con la cabeza, le dicen a Herring. Vamos a la recta final de este asalto. Oye, tremenda mano derecha. Limpia. Vamos a la pausa y regresamos. Y antes de irnos al siguiente salto, revisamos a la tarjeta del profe Carlos Iruzco. 10 a 9 para Ortiz, sobre todo por la andanada final. Ahí el árbitro seguramente está llamándoles la atención, advirtiéndoles Robert Hoyle. Porque hay que tener cuidado con las cabezas. De hecho, Manny Robles se quejó con el árbitro. Porque han habido varios choques y es un tema que me parece que habrá que tener en cuenta. Han chocado varias veces. Ahí estaba la repetición de esa derecha limpia que le decíamos en el asalto anterior. Una derecha de poder que la asimiló muy bien, Julius. Lleva el Herring. Bueno, la asimiló bastante bien, pero porque se acababa. También porque se acababa el round cuatro segundos después. Si no se duró a 20 segundos más, a lo mejor es otra historia. Llegó muy bien ahí al parietal. Y eso le ha dado muchos ánimos a Ortiz, que ya ha visto que si es explosivo llega. Aquí va rápido nuevamente el amarre. Sacando la derecha ahora Herring. Acercándose un poco más, llevándola a la esquina. Una agresividad Herring, pero responde con velocidad. Jemaine Ortiz. Vamos a ver muchos amarres, profe. Sí, me parece que sí. Muchas veces son naturales, pero quisiera que esta persona no fuera tan así. Mucho problema con las cabezas, me parece. Porque ya hay bastantes, ¿eh? A la izquierda Ortiz ahora. Otro amarre más. Después de esta pelea se nos viene el combate estelar. Hanybeg. Alim Hanala contra Danny Dignan. Pío directo a través de ESPN Knockout. Jab de izquierda de Ortiz. Ahí está Ortiz. El golpe curvo de parte de Herring en este tercer asalto del combate. Se bajó la intensidad, Julius, aquí en este tercer asalto. Sí, Ortiz ya ha visto que tiene que sorprender con la explosividad. Pero claro, para sorprender con la explosividad, primero tiene que haber momentos en los que, entre comillas, no haga nada. Tercera asalto. Ahí está, lo espera con la izquierda en contragolpe, Herring. Sacando la experiencia, profe, aquí el excampeón mundial de las 130 libras. Totalmente. Por eso a Ortiz por ahí le dijeron, cuando vos tirás él no tira. Tenés que tirar por lo menos un poco más para molestarlo este Herring, porque es muy vivo para meter las contas. Le piden el doble ya para Ortiz. Ahí está. Se escapa Herring. Último segundo de este tercer asalto. Vamos a la pausa y regresamos. De regreso con ustedes. Nos preparamos para el cuarto asalto de la pelea. De inmediato revisamos la tarjeta del profe Carlos Cirusta. 10 a 9 para Ortiz. Hice un round bastante cerrado por ahí. Manny Robles le decía a Herring justamente que tiene que mantenerse un poco más activo y tiene que ocupar más el centro del ring, porque si lo dejas ser a Ortiz, te lo atropella. Así que seguramente vamos a ver, vamos a ver, seguramente, vamos a ver qué pasa. Pero un Herring un poco más activo con el tema de los golpes rectos, como había hecho en la primera vuelta. Ahí está la tarjeta del profe. Sacando la ventaja a Herring. Y ahí está. Combina manos. Se queja de un cabezazo, Herring. Va encima, mientras el referee no detiene que él tiene que ir encima. Hace lo correcto, Julius. Si Herring a ratos está más preocupado de los cabezazos que de los puñetazos. Y cuando haces eso, pierdes. Pero es una realidad, porque ha habido ya bastantes de estos momentos, de estas situaciones. El referee hizo los llamados de atención correspondientes. Aquí Herring sigue al frente, buscando la pelea. Se mueve más, usa más el cuadrilátero. Jamie Ortiz, la derecha, hora rápida de parto. Sí, profe, ha pasado varias veces, pero a Herring ya la ha pasado muchas veces en peleas anteriores. Le pasa a él, a lo mejor es que algo de culpa también la tiene él. Y sí, esto realmente es cierto. Cuarto salto de la pelea. Pleito impactado a 10, 135 libras. Combinación de manos y responde a Herring. En los uppercuts, la derecha rápida de Herring. Me tiras un uppercut y yo te tiro otro. Dando el cuerpo ahí, ahí está Ortiz. Capa de las cuerdas, inteligentemente. El de Massachusetts. Está quejoso, Herring. Eso te puede desenfocar mucho de tu plan, te puedes desenfocar mucho de la pretensión que llevas al combate. Además, donde más ventaja tiene Herring es en el plano de combate físico, de los agarres, en el combate trabado. Es donde puede cansar más a Ortiz y sacar ventaja de ellos. Aquí está Ortiz. Pero responde rápido, Herring. Último 10 segundos de este cuarto asalto del combate. Suena la campana y nos vamos a la pausa en el desastre. Regreso con ustedes, profe. Muéstrenos cómo va su tarjeta hasta externa. 10 a 9 para Herring. Los tengo empatados. Una pelea va a estar complicadito esto si uno de los dos no logra sacar ventajas claras. Porque se está tornando un combate, por momentos, físico. Con buen trabajo de Herring en la corta distancia. Pero también con muchos amarres. Choques de cabeza. Un Ortiz que por momentos se lo puede llevar por delante. Ahí está otra vez. Junius, siento que a Ortiz también se le ha complicado el tema cuando se acerca, hay amarres, no saca el mejor provecho cuando va a esa zona. Es que ahí cuando hay los amarres, esa es la ventaja de Herring, que es más grandote, más marrullero también, sabe mejor manejarse en esas situaciones. Y claro, pero Ortiz, si quiere evitar por completo esa situación, tendría que estar boxeando desde lejísimos y no podría sorprender con la explosividad. Si quiere seguir ganando Raus como lo está ganando Ortiz, tiene que boxear como está boxeando, lanzándose sobre Herring con combinaciones. Y ahí Herring le puede trabar un poco y tal, pero es lo que tiene que hacer Ortiz y quiere ganar los Raus. Ha tirado muy buenas combinaciones con velocidad en este asalto. Y en mi Ortiz, buen gancho ahí, señores. Aquí está Herring. Tratando de tapar en la salida, lo golpea bien al cuerpo. Responde Ortiz, la derecha de Ortiz. Y el jump de derecha ahora. Ha sido un buen round para Ortiz, profe. Sí, señor. Ahora sí está mucho más afinado en cuanto a la combinación de golpes y a las combinaciones. Porque se acerca y luego trata de establecer distancia para no caer en el forcejeo que le combina a Herring. Herring sabía que esta pelea no era nada fácil, señores. Ahí está, moviendo las piernas, tirando el jab de derecha. Jemaine Ortiz. Ha sido una buena cartelera. Tuvimos un combatazo entre William Encarnación y Adam López. No sé ni estelares. Y vamos a la recta final de este asalto. Bien, responde Ortiz, Julius. Incluso en el contragolpe, haciéndolo bien en este round. Sí, ya está mucho más centrado, tiene mejor la distancia. Y también se le han oscurecido un poco las ideas a Herring. Herring tiene que tener claro que su combate es el físico. Que tiene que hacerle todas las jugarretas que pueda a Ortiz, porque si no se le escapa la pelea. ¿Qué es lo que se le da? Ok, escucha. ¿Te permitís a él tomar la iniciativa en este round? Te lo dices a él. ¿Me escuchas? Sí, que no puede relajarse, que tiene que extraquilarte. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Pero coincido con Julius y también con vos, Levin, que está en este round, pareció, dio la sensación de que está más enfocado, Ortiz y al mismo tiempo que está, no sé, le hiciera la palabra que le hubieras, habíamos escuchado por ahí un poco más como perezoso, Herring. Le falta un poco más de brillo, me parece. Sí, que tiene que estar más activo, o sea, con finta, o sea, con golpes, pero que no puede estar esperando a que inicie las acciones Ortiz, porque Ortiz explota y le lanza la combinación de cuatro golpes y le pega, es así. Y ahora se está encontrando la vuelta, Julius y Ortiz. Profe, revisemos su tarjeta después, para finalizar el round 5. 10 a 9 para Ortiz, por lo cual ya tiene un punto su juego. Según nuestra tarjeta, por supuesto, mi tarjeta. Aquí está Herring, sacando la derecha. Ahí, por ejemplo, Herring, falló dos golpes y se pensó mucho en el tercero, no puede hacer eso. Si falla, falla, pero tiene que seguir lanzando. Eso no lo había visto de parte de Ortiz, ni en la barra, sacando ese golpe por arriba. Pero Ortiz, además, me parece que se ha dado cuenta de que no le conviene la pelea tan forcejeada, porque es ahí donde Herring lo complica, lo empuja, le mete golpes ascendentes. Entonces, trabajando ligeramente de lejos, claro. Trata de usar los pies, aquí bien posesionado, vean, tirándose ya. Está encontrando la vuelta a la pelea, Ortiz, me parece. Velocidad de nuevo. Ortiz no es rápido, es rapidísimo. Aquí está, responde Herring. Ahora se le cuadra de derecho. Es la primera vez que lo hace en la pelea, aquí está nuevamente. Le está volviendo muy loco con los cambios de guardia a Herring. Oye, buena mano derecha. Le responde Herring, lo espera, lo contragolpea. Y ahí está Herring de nuevo. Saque el jab ahora Ortiz. En el centro del cuadrilátero, ambos peleadores. Le cambian los ángulos, Ortiz, con los desplazamientos laterales. A Herring le conviene la pelea ahí, en el impaio, los amarres, ponerle el peso, tratar de golpearlo mientras están los amarres. Debe tener mucho cuidado con las cabezas. Vuelve a zurdo ahí. Ortiz. Ciertamente, Julius, esto de los cambios de guardia se practica mucho en los campamentos. Hay peleadores que les resulta, otros no. Pero esto es parte de lo que se ha preparado para una pelea difícil cuando tenés enfrente ahí a Herring. No, bueno, Ortiz hace eso desde siempre. Desde que empezó un profesional. Sabe que posee de los dos ángulos. Normalmente, el problema que tiene hoy es que cuando se pone de derecho, se maneja mejor desde lejos, pero lo pasa mal cuando está en la corta. Y se pone de zurdo, se maneja bien en la corta, pero lo pasa mal cuando está de lejos. Contra Herring, ¿no? Y me estoy refiriendo. Entonces, claro, no puede estar mucho rato seguido con la misma guardia, porque Herring, que es muy listo, se aprovecharía de ello. Ahí tienen los pasajes del asalto anterior. Algo tiene en la oreja derecha Herring o me parecen... Sí, que el último cabezazo se lo pegó ahí. Sí, ¿eh? Ortiz. Vamos entonces para el séptimo asalto del combate. Rapidito revisamos la tarjeta del profe Carlos Ilustra. 10 a 9 para Ortiz, que le está encontrando el camino a la pelea ante un Herring, al que le están pidiendo más acción. Porque cuando se queda ahí en esa situación de espera, es Ortiz el que saca las ventajas. Herring, que es muy buena repetición. En la pelea. Desde el mismo primer asalto, he estado muy pendiente de los cabezazos, que es normal. Yo no digo que no. Pero no puedes desenfocarte con un peleador tan veloz como este. Que te puede tirar cuatro golpes, pero en un abrir y cerrar de ojos. Séptimo asalto del combate. Qué fin de semana para ESPN el knockout. Llega. Por momentos, Julius Herring espera a Ortiz. Lo contragolpea muchas veces con éxito. Pero no creo que la victoria de Herring esté ahí solamente esperando. También puede ser que Herring esté, tenga la idea de que Ortiz perderá algo de explosividad a partir de este round. Y por eso ahora está esperando un poquito. Puede ser. Saca a la derecha, Herring. Abre un poco más las piernas ahora. Pero Ortiz está encontrando la vuelta para meter esa izquierda, ¿no? Aún bajando los brazos, bailoteando y todo. Sin embargo, mete esa mano. Ahora baja la mano. Y a Herring, claro. Y a Herring me parece que le está costando hasta ahora los movimientos de Ortiz. Séptimo asalto del combate. Playtop pactado. Y ahí estaba el volado derecha. Bailotea más. Casta más gasolina a Ortiz en este asalto. Rápida la respuesta. Lo que el prínico es el zurdo. Contragolpeando la derecha de Herring. Y es rápida la respuesta de Ortiz. Ahí está. Una y otra vez. Sorprende con esa izquierda larga Ortiz, ¿eh? En el centro del cuadrilátero ambos peleadores. Doble y a buscando con un golpe de poder con la mano derecha y responde a toda la máquina Ortiz. Herring en la zona corta. El intercambio de golpes. El toma y de acá. Ahí está Ortiz. ¡Qué buen cierre de asalto, Julius! Sí, se lió un poquillo Ortiz ahí en la corta. Herring, lo hemos dicho, es muy fuerte físicamente. Y le decían a Herring que le quedan tres rounds. Da la impresión de que le están diciendo que tiene que ganar los tres rounds. Y ahí vamos a Danny Dignum. Al coaspirante al Mundial Interino de la WBO. Que ya tiene los guantes preparados porque en breve le toca asigir al ring. Le han firmado los guantes, se indica que ya pasó la revisión completa. Listo para la pelea. El ventaje revisado por un miembro del equipo contrario y también por miembros de la Comisión Atlética de Nevada. Sonó la campana. Vamos para el round 8. Profe, ¿cómo está su tarjeta? Una nueva ventaja para Ortiz que se va separando. Para mí tiene tres puntos. Voy a permitirme un apunte y después, obviamente, puedo estar absolutamente equivocado. Sobre el final del asalto, me pareció verlo a Herring ir a su esquina con una especie de gesto de cansancio que no se contradice para nada con lo que está haciendo la pelea. Porque Ortiz está muy activo y está metiendo las mejores manos. ¿Será así? No lo sé. Pero hay un Ortiz que está muy vivaz y un Herring que a veces no logra lo que había conseguido al principio que es establecer las distancias y que cae siempre en la lucha por el forcejeo. Está Ortiz en el centro del cuadrilátero. Yo siempre creo que este tipo de boxeo, el de Ortiz, es el gastante para cualquier peleador. Sí, tienes que estar listo, tienes que contrarrestar, tienes que sacar la mano porque este hombre te va a pasar en cualquier momento. No, y además si lo veo ahora muy seguro de sí mismo, Ortiz, está más tranquilo con lo que hace. Con la confianza en Saturno, Ortiz. Sí, porque cuando ves que el plan funciona, te quedas más tranquilo y continúas más tranquilo. Y en el otro lado tienes a Herring que yo no le veo cansado. Yo lo que veo en Herring es que es lo contrario, que ve que su plan no funciona o que no funciona tan bien como él quiere. Y está un poco, pues eso, mosqueadillo con a ver qué ajuste se puede hacer, que no encuentra qué ajuste hacer para dominar la pelea. Ahí está, el 1-2. Herring tiene que aumentar el volumen de golpes. No puede quedarse con ese volumen contra un peleador que te está demostrando que tiene suficiente gasolina, que está en una gran condición física. Y que ciertamente te está vendiendo el número de golpes por asalto. Y que va para más. Ortiz está creciendo. Es que el bambú crece 50 años y si lo pillas en el año 47 en Londres, ahí está, y Herring lleva lanzando 30 golpes por round toda la vida. Ahí está, la izquierda. Ahí está, ese ha sido el plan de pelea de Herring. Desde afuera a esperar muchas veces. Tratar de contravolpear. Aquí viene Ortiz. El golpe al cuerpo de parte de Herring termina el asalto. Con buena acción, por cierto. Y recuerden que tendremos combate estelar esta noche entre Caribeck y Halim Hanada con el título interino mediano de la Organización Mundial de Boxeo contra Danny Vickton de Inglaterra. No ha sido una noche fácil para Jamal Herring. Él estaba claro de eso. El plan no ha funcionado. En vivo y directo desde Resort World en Las Vegas. Junto a Julius Julián y es el profe Carlos Ilustra. Les habla Lévin Lurano. Bueno asalto del combate. Playtop pactado a 10. Profe, ¿cómo está la puntuación de su carrera? Otro 10 a 9 para Ortiz que sigue agrandando las diferencias ante a un Herring que da la sensación de que esta noche no es su noche porque ha mermado muchísimo en el rendimiento. O ha subido además el trabajo de Ortiz. Las dos cosas. Un poco más de forcejeo ahí en el centro del cuadrilátero. Quizás vamos a ver mucho de esto en este asalto. Buena condición física de Ortiz. Innegable. En el infight Herring trata de meter sus golpes curvos. fallando a la derecha de Ortiz Junius. Pero con estando muy bien ahí abajo. Ojo, ojo. Y ha movido la cabeza a Herring. Cuidado. Lo ha dañado del todo pero le ha dolido a Herring. Le ha dolido. Golpes limpios y golpes de poder de parte de Ortiz. Jamel Herring pasando la mala en este asalto. uppercut. Golpes al cuerpo. Ahí está Ortiz. Herring lo está pasando mal pero en este tipo de peleas donde tiene la única chance ahora mismo de ganar el combate. Le pueden noquear a él pero puede encontrar una mano buena al hígado o un golpe bueno a la cabeza que cambie el signo de combate. Tremenda velocidad de Ortiz. Cuidado con ese uppercut. Se lo lleva pechando luego a Ortiz. Se trata de acomodar. Sí, porque le está pegando. Le ha pegado como 30 derechas al estómago en este round. Le mete el hombro derecho y lo presiona. Otra vez responde Herring. Por cada golpe que tira Herring sin embargo. Pero mira, ahí Herring conectó la izquierda al estómago y se ha quedado quieto. Trata de llevar lo hay contra las cuerdas. La combinación de manos lo sacude ahí. Le mete la izquierda. Otra vez lo empuja contra las cuerdas. Está dispuesto a intercambiar golpes. Cuidado. Y tenemos pleitos de cadena telefónica como diría el buen chava. Aquí está. Tremendo combate, señores. Quería la acción. Disfrútenla. Esto es ESPN Knockout. Ahí está. Va a terminar el asalto. Suena la campana. A tambor batiente terminó la vuelta Ortiz. A tambor batiente. Hay tranquilidad en la esquina de Ortiz en las instrucciones. Y demasiado que le han dicho al llegar es que lo están merendando. Es lo primero que le han dicho a Ortiz al llegar al descanso. Y también en otro lado le han dicho a Harry que huya de las que las cuerdas como si fueran eléctricas. Que ni se le ocurra tocarlas con la espalda. Si lo deja Ortiz en este último rango. Profe no tendría problema Ortiz como entra este último asalto está tirando con fortaleza con fortaleza y se van ampliando las ventajas para el hombre de pantalón blanco por lo menos en mi tarjeta. Ahí está la combinación de manos con velocidad. Aquí está muy bien ahí Ortiz. Y Ortiz que tiene que apretar ahora y tirar todo lo que le quede porque el mejor juez es el KO. Para mí Jamal Herring la tiene cuesta arriba. Y la bici no es de cambios Uff derecha limpia nuevamente al rostro en el infay ahora Hay una gran diferencia de potencia también ¿no? Una vez más Ortiz trata de llevar contra las cuerdas de Herring Como hemos comentado al inicio Profe que el peso ligero no se le había dado muy bien en el pasado a Herring y hoy tampoco se está dando muy bien No No Le reconozco el mérito de subir a la 35 y enfrentar a Ortiz con el perfil que traía el peleador de Massachusetts Sí pero Ortiz también ha hecho un estudio muy bueno porque en la segunda mitad de este combate le ha estado peleando a Herring igual que Shafikov le ganó a Herring No como suele boxear Ortiz y está a la derecha de Ortiz nuevamente Vamos a tener un cierre de película aquí señores el intercambio de golpes la derecha rápida Ortiz encima la izquierda limpia lo ahoga lo ahoga Ortiz como puede ahora le está atropellando está pasando por encima literalmente sí 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 se empuja con el nombre derecho y con le metido aquí está derecha limpia ahora y la izquierda en África también sí profe Julius Ortiz haciendo lo correcto voy a cerrar bien esta pelea no importa cómo estén las tarjetas no que no es lo mismo que además luego no es lo mismo que en el récord que ponga que a que a Jamel Herring es campeón mundial le ganaste por puntos a que ponga que le ganaste por KO ahí está a la derecha de nuevo Herring resistió la pegada por momentos estuvo mal pero hoy Ortiz ha sido altamente superior aquí está termina la pelea gran combate creo que no quedan dudas sobre la victoria de Ortiz me parece no 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 puede ganar puede haber más puntos de diferencia menos puntos de diferencia en la tarjeta pero no ha ganado seguro voy a aprovechar para saludar a alguna gente que se ha reportado a nuestro hashtag y aquí están algunos de los momentos importantes en este combate como Ortiz metió esa mano derecha limpia la logró resistir Herring ahí aquí contra las cuerdas una zona que no le convenía para nada Herring aprovechó muy bien Ortiz y ese jab de izquierda tratando de contragolpear Herring Luis Cerratos siempre en sintonía de ESPN Knockout Luis Mojarro también Omar Moreno dice chulada de velada es de México es lo mismo gourmet aquí están las estadísticas finales y no te olvides Levi del gran Ciro Nucci el presidente de la comisión de Vox de Ciudad de México que nos está viendo siempre Ciro Nucci se levanta y revisa esta plus que hay hoy es lunes Ciro no no importa hoy reviso también que hay por la duda el martes también por si las dudas claro 98-92 la tarjeta del profe Carlos Irusta Angélica Ponce también en sintonía y Alex gracias a toda la gente y Júber Bustamante muchos conectados go to the judges scorecards for the official decision Chris Migliore scores the bout 96-94 Max DeLuca and David Sutherland both score the bout 97-93 for your winner by unanimous decision and now the NABF and USBA lightweight champion Jermaine the technician Ortiz un juez la vio más cerrado 96-94 y luego dos jueces la vieron 97-93 el abrazo de Herring muestra su parte profesional mejora 16-0 Jermaine Ortiz el día de hoy Julius aquí están las declaraciones de Jermaine ¿qué aprendiste hoy sobre ti mismo que tienes solo 26 años? he aprendido que me queda mucho por aprender que estoy aprendiendo rápido que los cambios que hemos hecho en el entrenamiento han servido para dar mi mejor versión de mí hoy ¿estás orgulloso de lo que hiciste? yo soy muy exigente conmigo mismo y con todo el respeto para mi rival para Herring lo puedo hacer mejor espero que la gente dé reconocimiento en el peso ligero porque creo que me lo merezco le han preguntado que si que rival querría y dice que tiene pensado subir a 140 pero que si si encuentra un combate de título o algo similar en 135 se aprieta para hacer a 135 él apretaba más rápido el gatillo era más reactivo que yo la edad él sacaba más golpes tenía más más volumen se acabó ya tu carrera Herring le fue de la emoción con Herring que decía que no que no sabe si se retira si no se retira que son cosas que no se pueden decidir aquí yo soy una persona orgullosa que tengo mi orgullo pero fue mejor Hermen de menos ti no acaba de decidirse si anunciara el retiro Herring ahora mismo o si va a seguir boxeando pero parece suena más una despedida parece por lo menos nunca se sabe pero bueno el resultado se viene en no calentarse así porque claro de estas cosas el retirarse el abandonar una profesión no es algo que se deba decidir en el mismo momento hay que pensarlo bien hablarlo con la familia con entrenadores y todo pero si lo veía se lo ve no solamente cansado sino como ligeramente gastado como un hombre que ha entregado todo y no no le pudo dar esta noche no se le dio con un hombre 10 años más joven y muy vigoroso y que además le tomó bien el tiempo hay una frase en el boxeo que es que o te retiras o te retiran claro y Herring ha perdido hoy contra Germain Ortiz que es un buen boxeador pero es muy jovencito muy inexperto ahora es mucho más experto después de este combate pero que llegaba muy inexperto sin estar testeado prácticamente y ha recibido muchos golpes hoy Herring y tiene 36 años que es ya una edad para pensárselo si se lo veía como gastado recostado contra las sogas como resignado a una derrota que es obviamente indiscutible que también tiene que ver con el paso del tiempo claro que estamos hablando de un Jamel Herring que ya ha sido campeón mundial que se suñó todo luchador que ha estado en combates muy grandes que es lo que busca todo boxeador y que ha cumplido sus sueños por decirlo de algún modo no es que te ha